¿Sabes, Mariano, cómo caminas, no? No puedes caminar así, yo te vi, ya te vi. ¿Qué pasó? Yo camine así, huele. No, así como yo, yo voy primero que usted, y voy lento. Maduran unos descansando, como unos 15 minutos descansando aquí. Te puedo agarrar. Te estoy subiendo, va, mano. Tienes que dar el pelo a pedirlo, mira, te tienes que dar el pelo a pedirlo bien. Yo te vi. Cuando te le das yo, yo y tuviéramos... Eso es mentira. ¿Qué se te quiere? Hay que saber por caminar. ¿Todo? Ahí va a ser. No, pues vamos a ver. ¡Vamos! 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 Caminamos media hora y... ¡Vamos! 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 con uno pasando? te va a agarrar la cámara la cámara